Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fentanes seguirá como DT de Santos para la Apertura 2022. Luego de tomar a Santos como DT interino, a Eduardo Fentanes se le presentó la oportunidad de seguir como estratega para la Apertura 2022, luego de ser ratificado por la Directiva Albiverde. Les informamos que, tras las sesiones del Comité Deportivo de Santos Laguna, se tomó la decisión de ratificar el proceso de Eduardo Fentanes como director técnico del primer equipo, de cara al Torneo Apertura 2022, se lee en el comunicado. Los guerreros dieron a conocer que su cuerpo técnico estará conformado por Omar Tapia, Rafael Figuera y Hugo Coulis, como auxiliares, así como Nicolás Maidana como preparador físico y Manuel Corono como entrenador de porteros. Lalo Fentanes tomó al equipo a finales de febrero tras el cese de Pedro Caixina, quien apenas había tomado al plantel en diciembre, pero fue eliminado de manera temprana en la Conca Champions, en octavos de final y se fue sin conocer la victoria en Liga AMX. Con el DT de 44 años el conjunto de Torreón logró darles la vuelta a los malos resultados, pero se cayó a la hora de pelear el puesto al repechaje en las últimas jornadas, aunque logró 5 triunfos, 3 empates y 3 derrotas en 11 encuentros. El jugador que mandaría Santos al Atlas a cambio de Julián Quiñones. El mercado de pases en verano podría traer caras nuevas al Atlas, aunque para ello tendrían que desprenderse de uno de sus mejores hombres en los últimos dos torneos, Julián Quiñones podría salir de la madriguera. El delantero podría ser nuevo jugador de Santos Laguna, de acuerdo a información del Super Gol, esto debido a que la siguiente temporada estarán peleando en los últimos lugares de la tabla de cocientes y quieren evitar pagar la multa. Esa partida de los rojinegros podría traer a un intercambio y Brian Lozano entraría en la negociación para ser nuevo jugador del Atlas. ¿En cuánto están valuados los pases de Lozano y Quiñones? De acuerdo a Transfermarkt, el pase del uruguayo está valuado en poco más de 4 millones de dólares, mientras que Quiñones está mejor cotizado, su ficha está en 5 MDD. Al ser intercambio entre clubes del mismo dueño no les costaría la transferencia.